Sancudito Loco 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 El hijo de la morra, pongase muy abusada Allí con Sancudú yo se pica de volada El hijo de la calle es el primo del chichén Pongas la botada porque yo está aquí Sancudito loco, Sancudito loco Taba que te pique Sancudito loco Sancudito loco, Sancudito loco Taba que te pique Sancudito loco Sancudito loco, Sancudito loco Taba que te pique Sancudito loco Taba que te pique Sancudito loco Taba que te pique Sancudito loco Sancudito loco, Sancudito loco Taba que te pique Sancudito loco ¡Sacudito loco! ¡Sacudito loco! ¡A vos que te piensas, Cudito loco! ¡Y arriba es Sinaloa! ¡Eso! 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 ¡Seguimos bailando, compadre! ¡La novia del Sancudito loco! ¡La vejita miope! ¡Alejita miope! ¡Eh! 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 Y es el clave chamón Y novia del zangudo loco, 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 loco Y esta es la mezcla me obede, obede, obede Y novia del zangudo loco, 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 loco ¡Hey! 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 Y esta es la mezcla me obede, obede, obede Y novia del zangudo loco, 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 loco Y esta es la mezcla me obede, 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 obede Y novia del zangudo loco, 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 loco Y dice, que dice, que dice, que dice ¡Hey! 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 Y esta es la mezcla me obede, 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 obede Y novia del zangudo loco, 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 loco ¡Y bien loco! 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 ¡Y bien loco!